hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial hoy les traigo el tutorial de este lindo perrito muy simpático y muy fácil de realizar está muy muy lindo para hacer un regalito para vender les voy a pasar la medida mide desde la cabeza hasta las patitas 10 centímetros de alto si les gusta este proyecto no olviden dejarme un me gusta un comentario eso me ayuda muchísimo y también los que no están suscriptos no olviden suscribirse al canal y recuerden que pueden seguirme en mi instagram como priscrochet allí pueden mandarme la foto de sus trabajos y este perrito lo estoy haciendo porque como ustedes sabrán hice una encuesta en la parte de la comunidad y la mayoría de los votos fueron para un perrito sí y después del perrito sigue el koala que seguramente lo voy a hacer en un próximo vídeo porque también tuvo muchos votos así que bueno espero que les guste que lo puedan realizar y que los disfruten mucho los materiales que voy a estar utilizando van a ser hilo de algodón en estos dos colores para la base voy a usar blanco y gris y este hilo que yo estoy usando tiene un milímetro de grosor es bien finito así pero lo voy a usar doble sí así que serían dos milímetros de grosor aproximado también lo pueden hacer con lana si no consiguen en su país hilo de algodón no hay problema y también vamos a usar un poquito de hilo negro para el bordado vamos a estar trabajando con una aguja de crochet número 3 tijeras vamos a usar un marcador de puntos yo estoy usando está invisible una aguja lanera y ojitos de seguridad que estos son número 10 también pueden usar número 8 o hacer los bordados si no tienen y algunos alfileres este alfiletero está en el canal por si les gustaría hacerlo si está muy lindo para pinchar las agujas y los alfileres está disponible el patrón en el canal el tutorial y también vamos a usar relleno que yo uso vellón siliconado vamos a empezar por la cabeza en color blanco haciendo un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer seis puntos bajos tengo uno 2 3 4 5 6 ahora cerramos tirando de la hebra más corta está en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y un aumento significa que tenemos que hacer dos puntos en el mismo lugar si tengo uno y en el mismo lugar hacemos otro ahora voy a marcar el primer puntito para no confundirme sí y vamos a continuar de esta manera por toda la vuelta terminando con un total de 12 puntos al finalizar la vuelta terminé la vuelta ahora la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento voy a hacer el primer punto lo marco ahí está y en el que sigue un aumento nuevamente un punto solo en el que sigue y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta un punto y un aumento al finalizar la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento voy a hacer el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta dos puntos y un aumento al final al finalizar la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos terminé terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer tres puntos y un aumento por toda la vuelta voy a hacer el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo en el que sigue el tercer punto y en el que sigue un aumento y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 30 puntos si vamos a repetir esta secuencia de tres puntos y un aumento por toda la vuelta nos vemos al final terminé la vuelta ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta cinco vueltas de un punto en cada punto si vamos a hacer solamente un puntito en cada punto de los 30 que tenemos por cinco vueltas voy a empezar hago el primer punto lo marco ahí está esta sería la primera vuelta de cinco que tenemos que hacer y continúa haciendo un puntito en cada punto vamos a hacer esto dos terminé de hacer las vueltas y al final hice una vuelta menos de las que les había dicho hice cuatro vueltas solamente ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer disminuciones les pido disculpas pero como voy haciendo el patrón a medida que voy tejiendo a veces no me doy cuenta y bueno en este caso tuve que restarle una vuelta ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue tres puntos y una disminución hago el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo en el que sigue el tercero y ahora una disminución así vamos a repetir por toda esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y una disminución voy a hacer el primer punto lo marco el segundo y una disminución y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos nos vemos al final terminé la vuelta y vamos a cortar el hilo en color blanco vamos a cambiar al otro color que en mi caso es gris voy a desarmar la última disminución y vamos a terminar de cerrarla con el color gris y ahí ya desarmé voy a tomar el color gris y vamos a cerrar estamos bien voy a sacar el marcador y ahí donde estaba el marcador vamos a hacer por la hebra de atrás del punto ahí voy a entrar por el medio y tomó la hebra de atrás y un punto deslizado vamos a hacer y ahora en el mismo punto pero tomando las dos hebras como normal lo haríamos en cualquier punto un punto bajo si ahí está y en esta vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento voy a esconder estos hilitos hacia adentro ahí tendríamos nuestro primer punto el puntito deslizado no cuenta como punto así que ahora vamos a hacer en el que sigue el segundo punto y en el que sigue un aumento dos puntos y un aumento nuevamente dos puntos y un aumento y así vamos a repetir por toda la vuelta terminando con un total de 24 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora la vuelta que sigue vamos a hacer tres puntos y un aumento pero vamos a saltar ese puntito deslizado que habíamos hecho en el cambio de color y vamos a entrar en el primer punto bajo si entramos y voy a hacer el primer punto de esta vuelta que es la segunda en color y marco ahí hacemos en el que sigue el segundo y en el que sigue el tercer punto ahora vamos a hacer un aumento y de esta manera vamos a trabajar en esta vuelta terminando con un total de 30 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer cuatro puntos y un aumento esta va a ser la última vuelta de aumento marco el primer punto hacemos en el que sigue el segundo en el que sigue el tercero y en el que sigue el cuarto ahora un aumento en el que sigue y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 36 puntos y cuatro puntos y un aumento nos vemos al final terminé la vuelta y algo así nos va a quedar ahora vamos a hacer cinco vueltas de un punto en cada punto vamos a mantener la misma cantidad que son 36 puntos y vamos a ir haciendo un puntito en cada punto de los 36 que tenemos el primer punto lo marco siempre para no perderme y continúo haciendo un punto en cada punto y así por cinco vueltas terminé de hacer las cinco vueltas y algo así nos va a quedar yo acá tengo marcado para decirles que hay que hacer en la siguiente vuelta me voy a guiar con estos alfileres y vamos a hacer primero ocho puntos bueno acá ya se me salió uno ahora lo vuelvo a acomodar ahí ya tengo el primer punto lo voy a marcar para no perderme hacemos el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto séptimo y el último el número 8 el octavo ahí está ahora vamos a hacer en esta parte de acá arriba un punto y una disminución seis veces voy a hacer el primer punto ahora una disminución sería la primera secuencia nuevamente un punto una disminución una disminución una disminución la cuarta y nos faltaría dos veces más ya lo repetí dos veces más y en total lo hicimos seis veces y ahora voy a sacar este marcador que tengo acá este alfiler y voy a hacer diez puntos hasta llegar al marcador y ahí terminamos esta vuelta y debemos tener un total de 30 puntos en esta vuelta ahora vamos vamos a rellenar un poquito y vamos a colocar los ojitos de seguridad los ojitos se los vamos a poner en la segunda fila en color gris como pueden ver ahí en la segunda fila una y dos y vamos a fijarnos cuál va a ser la parte que queramos para el frente de la carita así acá como pueden ver la parte donde yo terminé de tejer está hacia abajo viene en el centro y por la parte de arriba donde hicimos las disminuciones va a ir la carita así entonces en esa parte vamos a colocar los ojitos en la segunda vuelta en color gris y con dos cuatro seis puntos de separación sí como pueden ver dos cuatro seis en la segunda fila nos quedan seis puntos de separación y en la tercera fila nos quedan más porque ésta está más arriba así son dos cuatro seis siete un puntito más para que se den una idea de cómo les va a quedar y ahora sí voy a rellenar la cabecita también le voy a poner las trabitas por la parte de adentro ya le rellene un poco la cabeza y ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue tres puntos y una disminución voy a hacer el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo en el que sigue el tercero y ahora una disminución y así vamos a repetir por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y una disminución vamos a terminar con un total de 18 puntos marco el primer punto en el que sigue hacemos el segundo punto y ahora una disminución nos vemos al final de la vuelta terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y una disminución vamos a terminar con un total de 12 puntos marco el primer punto y ahora voy a hacer la disminución a medida que vayan tejiendo vayan rellenando porque ahora se va a cerrar bastante y si no les va a costar mucho entonces hacemos un punto y una disminución terminé la vuelta ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un punto deslizado una cadena y dejamos hebra larga para después cerrar con la aguja ya corte la hebra ahora vamos a pasar ajustamos bien voy a terminar de rellenar y después vamos a cerrar ya rellené bien la cabecita así quedó y ahora con la aguja vamos a ir pasando por la hebra de afuera de los puntos si pasé por una hebra ahora vamos a la que sigue y así de esta manera vamos a pasar por todos los puntos ya terminé de pasar y tire bien fuerte del hilo para que se cierre de esta manera ahora vamos a hacer un nudo voy a pasar por uno de los puntos para hacer un nudo y que quede bien seguro el cierre de la cabeza así volvemos a pasar por los puntos de esta manera ajustamos bien y ahora sí vamos a hacer un nudo ahí pasamos y con ese hilito que nos queda vamos a hacer un nudo perdemos el hilo hacia adentro de esta manera ya nos queda bien cerrado ahora voy a cortar la hebra ahora con el hilo negro que les mostré al principio le voy a bordar la nariz vamos a entrar desde el anillo voy a dejar una dos tres cuatro en la quinta vuelta más o menos voy a entrar con el hilo negro y le vamos a buscar bien el centro me voy a correr uno más allá esto es a ojo como vean que le quede mejor ahí más o menos creería que está en el centro una vuelta y voy a bajar una dos tres vueltas ahora vuelvo a subir a una de la esquina y salgo por la otra vamos a formar un triangulito entro en el medio de nuevo y salgo por una de las esquinas ven ahí ya le formé un triangulito y ahora tenemos que ir rellenando lo sí vamos a ir tomando de esta manera hasta que quede todo relleno ya le terminé de rellenar la nariz así quedó y acá lo que hice fue bajar dos vueltas y salí abajo del anillo mágico así dos vueltas más el anillo mágico vamos a salir a esa altura para hacerle una línea hasta la nariz ahí entro en la nariz nuevamente y voy a salir por donde había entrado ahí donde está el otro hilo y ahí nos va a quedar una línea esa es opcional si quieren hacerse la se la hacen y si no solo le dejan la naricita así que también queda muy lindo algo así nos va a quedar nuestro perrito antes de cortar el hilo le voy a hacer unas cejas porque como las voy a hacer en negro si no después voy a tener que volver a enganchar hilo negro así que me voy a volver hacia arriba más o menos donde están los ojitos y le voy a hacer una pequeña liñita así para hacerle una cejita voy a ir una más arriba ahí está del ojo vamos a subir tres vueltas y más o menos un punto de distancia con el ojo ahí lo pueden ver vamos a dejar tres puntitos y vamos a bajar una vuelta sí y lo mismo en el otro ojito vamos a ir a la misma línea ahí está y así nos va a quedar la cejita esto también es opcional si quieren lo hacen y si no lo dejan sin cejita ahí acá lo voy a subir una línea más arriba ahí está y vamos a hacer lo mismo dejamos tres puntos y bajamos una vuelta y ahora sí me voy a ir a donde había entrado acá por primera vez para perder el hilo me cuesta un poquito pero está un poco lejos ahí está ahora sí pasamos como vamos bien y ahí ya nos quedaron las cejitas vamos a hacer para el cuerpito un anillo mágico de seis puntos en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con 12 en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento y vamos a terminar con 18 y en la vuelta número 4 que es la última vamos a hacer 2 puntos y un aumento y vamos a terminar con 24 puntos y esta va a ser la base para el cuestion cuerpo ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta cuatro vueltas más de un punto en cada punto voy a hacer el primer punto lo marco y vamos a continuar haciendo un puntito en cada punto perdón vamos a hacer tres vueltas tres vueltas en total esta sería la primera de tres vueltas nos vemos cuando terminen las demás vueltas terminé de hacer las tres vueltas ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue tres puntos y un aumento hago el primer punto lo marco hacemos el segundo el tercero y un aumento y así vamos a repetir por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 30 puntos terminé la vuelta ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta dos vueltas más de un punto en cada punto vamos a mantener la misma cantidad que son 30 puntos por dos vueltas terminé las vueltas ahora vamos a hacer dos perdón cuatro puntos y un aumento en esta vuelta vamos a hacer esa secuencia y vamos a terminar con un total de 36 puntos tengo 2 4 y un aumento así vamos a trabajar por toda la vuelta cuatro puntos y un aumento punto terminé la vuelta ahora vamos a hacer cinco vueltas de un punto en cada punto si vamos a mantener la misma cantidad que son 36 puntos si por cinco vueltas entonces vamos a hacer un punto en cada punto sin aumentar nada ni disminuir nada entonces vamos a hacer el primer puntito lo voy a marcar y continuamos haciendo lo mismo un punto en cada punto por cinco vueltas terminé de hacer las cinco vueltas algo así nos tiene que quedar ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue cuatro puntos y una disminución voy a hacer el primer punto lo marco ahí está hacemos el segundo el tercero y el cuarto ahora una disminución y vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta terminando con un total de 30 puntos al finalizar la vuelta nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y una disminución y vamos a terminar con un total de 24 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y una disminución y vamos a terminar en esta vuelta con 18 puntos marco el primer punto en el que sigue hacemos el segundo y ahora una disminución en el que sigue hacemos el segundo y ahora una disminución y así por toda la vuelta dos puntos y una disminución terminamos con 18 puntos en esta vuelta terminé la vuelta y rellene un poco el cuerpito ahora vamos a hacer en esta última vuelta de disminución un punto y una disminución tengo el primer punto lo marco y ahora una disminución y al finalizar esta vuelta vamos a tener 12 puntos en total vamos a continuar haciendo la misma secuencia terminé la vuelta ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado una cadena y dejamos hebra larga para cerrar voy a cortar ahí y pasamos ajustamos bien y ahora con la aguja vamos a ir cerrando este esta parte ya pasé la hebra en la aguja ahora vamos a ir tomando todos los puntos pero por la hebra de afuera con la aguja vamos a pasar de esta manera por todos los puntitos si ya pasé por todos los puntos ahora vamos a tirar de la hebra despacio ni tan fuerte ni tan despacio para que se cierre ven y que no se nos vaya a cortar el hilo ahora voy a pasar nuevamente por los puntitos que habíamos pasado recién pero de esta manera para que se cierre del todo entonces paso voy a dejar enganche otro hilito que no iba voy a sacar voy a sacar ahí está y vamos a pasar acá me está costando un poquito ahí está y vamos ajustando ven ahí ya quedó bastante más cerrado y vuelvo a pasar una vez más ahí está ahora sí ya quedó del todo cerrado y voy a hacer tomando un puntito un nudo para que no se nos vaya a abrir hago un nudito ajustamos bien y perdemos el hilo hacia adentro este hilito no lo vamos a cortar porque con este mismo hilo vamos a coser la cabeza lo voy a llevar hacia arriba y lo voy a dejar ahí ahí está y así nos va a quedar el cuerpito le voy a dejar este hilo acá para después coser la cabeza ya tenemos dos piezas listas vamos a empezar a hacer la patita con color blanco y voy a hacer un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto dentro ahí en el primer punto y hacemos un aumento ahora voy a marcar el primer punto para no perderlos y continuamos haciendo un aumento en cada punto terminando esta fila con 12 puntos en total terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento voy a hacer el primer punto lo marco voy a marcar en el que sigue hacemos el segundo punto ahí está y en el que sigue el aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta dos puntos y un aumento vamos a terminar con un total de 16 puntos terminé la vuelta ahora para empezar en la siguiente vuelta vamos a hacer cuatro puntos y ahora vamos a hacer cuatro disminuciones seguidas hago la primera disminución ahora la segunda la segunda la tercera y nos faltaría la última la cuarta cuesta un poquito enganchar las hebras ahí está y vamos a terminar ahora con cuatro puntos hasta llegar al marcador y el total de esta fila va a ser un aumento en la segunda y vamos a terminar ahora con cuatro puntos hasta llegar al marcador vamos a hacer de 12 puntos en la vuelta que sigue vamos a hacer cinco puntos voy a hacer el primer punto lo marco ahí está ahí está y continuamos hasta hacer los cinco tengo dos tres cuatro y cinco vamos a seguir y ahora vamos a hacer uno de las tres y ahora vamos a hacer una disminución voy a hacer entonces la disminución ahí está y hacemos nuevamente cinco puntos uno dos 4 y 5 y el total de esta vuelta va a ser de 11 puntos y hicimos 5 puntos una disminución y 5 puntos ahora vamos a hacer una vuelta manteniendo la misma cantidad de puntos que son 11 terminé la vuelta de 11 puntos ahora vamos a cortar el hilo blanco y vamos a cambiar a color gris corto ahí entonces voy a sacar el marcador y vamos a tomar nuestro hilo gris para el cambio de color voy a desarmar este último punto y lo voy a terminar de cerrar con color gris entonces ahí tengo el último punto sin terminar y ahora vamos a tomar el color gris y vamos a cerrar si ajustamos bien y lo que yo hago para el cambio de color es tomar el punto que sigue por la hebra de atrás o sea por el medio del punto de esta manera y hacemos un punto deslizado ahora en el mismo punto pero tomando las dos hebras como lo haríamos normalmente vamos a hacer un punto bajo sí y lo que vamos a hacer en esta en este color van a ser cinco vueltas manteniendo la misma cantidad de puntos y o sea que vamos a hacer un punto en cada punto que son 11 en total por cinco vueltas y ahora en la segunda vuelta cuando lleguen acá vamos a saltar el punto deslizado porque ese no cuenta como puntos y cuando lleguen acá empiezan a trabajar en el primer punto bajo llegué al final de la vuelta y acá lo que les decía es que vamos a saltar entonces el punto deslizado que es este y vamos a empezar a trabajar en el primer punto bajo ahí está marco ahora mi primer punto de la segunda vuelta en gris y continuó hasta tener las cinco vueltas sí terminé de hacer las cinco vueltas algo así nos va a quedar y ahora vamos a rellenar un poquito yo me voy a ayudar con la tijera porque es una pieza pequeña entonces voy a ir a empujando así para rellenar de esta manera vamos rellenando una vez que ya tenemos bien rellena la patita vamos a hacer disminuciones voy a hacer cinco disminuciones en total y nos va a sobrar un puntito que lo vamos a tejer así como se presenta tengo una 2 3 4 y 5 y acá está el puntito que nos sobra lo vamos a hacer ahí un punto bajo ahí está y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y dejamos hebra larga para coser ya corté la hebra ahora pasamos y ajustamos bien y ya tenemos una patita lista yo acá tengo la otra tenemos que hacer dos iguales y así nos van a quedar vamos a hacer ahora las manitos con color blanco voy a hacer un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer seis puntos bajos tengo uno dos y cerramos el anillo y en la vuelta que sí vamos a hacer un punto y un aumento hago el primer punto ahí está lo marco y ahora en el que sigue un aumento y así vamos a repetir en esta vuelta vamos a terminar con un total de nueve puntos terminé la vuelta ahora vamos a hacer tres vueltas de un punto en cada punto vamos a mantener la misma cantidad que son nueve puntos por tres vueltas hago el primer punto lo marco ahí está y continuamos de esta manera un punto en cada punto terminé de hacer las tres vueltas algo así nos tiene que quedar y ahora vamos a cortar el hilo blanco y vamos a cambiar a color gris voy a hacerlo de la misma manera que con la patita desarmamos el último punto y lo terminamos de cerrar con el color gris tengo el color gris cerramos ese punto ajustamos bien todas las hebras y ahora nos vamos al siguiente punto entonces vamos al siguiente punto por la hebra trasera y vamos a hacer un punto deslizado ahora en el mismo pero por las dos hebras un punto bajo y en esta vuelta vamos a hacer tres puntos tengo dos tres y una disminución voy a hacer una disminución y ahora vamos a tejer cuatro puntos hasta llegar al final uno dos tres y el último que está muy cerradito ahí está cuatro y en esta vuelta nos va a quedar un total de ocho puntos ahora vamos a hacer seis vueltas de un punto en cada punto vamos a mantener la misma cantidad que son ocho puntos nos saltamos el punto deslizado y comenzamos a trabajar en el primer punto bajo entonces tenemos que hacer seis vueltas más nos vemos al final terminé de hacer las seis vueltas algo así nos va a quedar la manito y ahora lo vamos a rellenar así ya después cortamos el hilo y cerramos la pieza ahí está me voy a ayudar nuevamente con la tijera y vamos a ir rellenando de a poquito nuestras piezas ahí está vamos a llevar el relleno bien a la punta y lo que voy a hacer es un punto deslizado una cadena y dejamos hebra larga para poder coser ahí está y ahora voy a terminar de rellenar un poquito más ya terminé de rellenar y acá tengo el otro bracito porque tenemos que hacer dos piezas iguales ahora vamos a hacer las orejas vamos a empezar haciendo cadenas vamos a dejar una hebrita bastante larga ahí antes de comenzar para después poder esconder la hebra voy a hacer entonces el nudo para las cadenas y vamos a hacer dos cadenitas una y dos ahora vamos a hacer punto medio alto si toda la orejita va a estar trabajada en punto medio alto entonces tomo una lazada y me voy a la primer cadena donde vamos a hacer un aumento saco todo junto y tengo mi primer punto medio alto o media vareta y nuevamente en esa cadena hacemos otro medio punto alto ahí está ahora voy a hacer una cadenita vamos a girar nuestro tejido y por la parte de atrás vamos a hacer dos aumentos tomo una lazada en el primer punto entro y voy a hacer mi primer aumento ahí está vamos al que sigue nuestro segundo punto y hacemos el segundo aumento ahí está vamos a tener un total de cuatro puntos levanto una cadenita giramos el tejido nuevamente y vamos a hacer en esta fila un aumento hacemos nuevamente entonces un aumento ahora vamos a tejer dos puntos uno en cada punto tengo uno y dos lo voy a volver a hacer ahí está y en el último puntito que nos queda vamos a hacer un aumento y en esta fila vamos a tener un total de seis puntos dos cuatro y seis si levanto una cadena giramos el tejido y ahora vamos a hacer un punto en cada punto son seis en total entonces hago uno dos tres cuatro cinco y el último que siempre se esconde seis ahí está levantamos una cadena giramos el tejido y voy a hacer un aumento en el primer punto ahora vamos a tejer cuatro puntos uno en cada punto uno dos tres y cuatro y ahora un aumento en el último punto y en esta vuelta en esta fila perdón vamos a tener ocho puntos en total acá me cuesta al final porque ese puntito se esconde ahí está levanto una cadena giro el tejido y la última vuelta vamos a hacer un punto en cada punto son ocho en total tengo dos tres cuatro cinco seis siete siete y el último ahí a ver se esconde ese puntito y ocho sí ahí está el último puntito me quedó mal voy a volver a enganchar ahí está ahora sí una cadenita vamos a hacer y dejamos hebrita larga para poder coser sí voy a cortar ahí la hebra pasamos ajustamos bien y tenemos una orejita lista tenemos que repetir otra igual y esta hebrita la vamos a esconder con la aguja por entre medio del tejido si pase la hebrita la aguja y ahora con mucha paciencia vamos a ir escondiendo por entre medio del tejido esta hebrita así de esta manera pasamos a esta acomodamos bien la punta de la oreja dicen no se nos deforme y si queremos podemos esconder un poquito más hacia un costado ahí está para que quede bien trabado el hilo y vamos a cortar ahí está y ya tenemos ahora sí la orejita lista faltaría coserla tengo la colita hecha y les voy a dictar el patrón para hacerla vamos a empezar haciendo un anillo mágico de seis puntos en la vuelta número dos vamos a hacer un punto en cada punto manteniendo la misma cantidad que son seis puntos en la vuelta número tres vamos a hacer un punto y un aumento y lo vamos a repetir tres veces en esa misma fila y vamos a terminar con un total de nueve puntos en la vuelta número cuatro vamos a hacer perdón vamos a hacer a partir de esta vuelta tres vueltas de un punto en cada punto manteniendo la misma cantidad que son nueve puntos y en la última vuelta vamos a hacer un aumento tres puntos una disminución y vamos a terminar con tres puntos y el total de esta vuelta va a ser nuevamente de nueve puntos si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios y al finalizar esa vuelta vamos a hacer un punto deslizado una cadena y dejamos hebra larga para coser ahora que ya tenemos todas las piezas nos toca coser todas las piezas acá en los ojitos le hice una línea en color blanco eso es opcional si lo quieren hacer lo hacen y si no lo dejan como estaba acá le acomode un poquito las orejas más o menos para darme una idea de dónde las voy a ubicar y el cuerpo yo se lo voy a poner así de esta manera pero también lo pueden poner así y lo hacen paradito si ustedes necesitan hacerlo parado y les va a quedar de esta manera sí pero yo lo voy a hacer sentadito lo voy a hacer así le pongo una patita acá al costado y la manito hacia adelante sí a ver si les puedo mostrar así de esta manera sí pero es opcional yo ahora voy a ir cosiendo todas las piezas y lo voy a poner en velocidad rápida para que no dure tanto el vídeo sí para que no se haga tan largo yo estoy yo Gracias por ver el video. 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 Ya quedó listo nuestro perrito. Miren que bonito que quedó. Yo le agregué este detalle. Es decoración. Ustedes le pueden agregar lo que quieran. Está muy muy lindo. Está muy muy lindo. Y nos vemos en el video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Chau.